Bienvenido a Pestibites, del Centro Nacional de Información de Pesticidas en la Universidad Estatal de Oregón. Les saluda Carmen y me encuentro con Humberto que va a conversarnos acerca de las bolas de naftalina y de cómo funcionan. Por supuesto. Las bolas de naftalina se utilizan para matar polillas. Su presentación es en forma de bolita sólida, la cual se sublima, es decir, que lentamente pasa del estado sólido al gaseoso. Cuando se encuentran dentro de un recipiente hermético, el gas se acumula a concentraciones tan altas que mata las polillas y sus huevecillos. He oído que las bolas de naftalina sirven para repeler otras plagas como las ratas y ratones. ¿Es esto cierto? Ese tipo de recomendaciones es muy popular, pero la realidad es que este producto no está destinado a ser utilizado como repelente. Si se utilizan fuera de un recipiente hermético, la gente podría respirar los vapores. ¿Y eso sería un peligro para la salud? Bueno, ciertamente afecta la calidad del aire en interiores. Existen dos tipos diferentes de ingredientes activos y el respirarlos puede causar efectos a la salud. Estos efectos dependen de cuál ingrediente contienen y varían desde irritación a las vías respiratorias por el olor, a efectos más graves debido a exposiciones extremas o a largo plazo. Si utiliza bolas de naftalina, asegúrese de leer y seguir cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta. Gracias, Humberto. De nada. Los Pestibites son presentados a usted por el Centro Nacional de Información de Pesticidas, un acuerdo cooperativo entre la Universidad Estatal de Oregon y la Agencia de Protección Ambiental.